Mira, es nuestra casa y esta es la cabaña del tío Kerim. Dibujé unas flores. Esta eres tú. Qué bonita te quedó tu tía. Mi papá, Ebenay, mi mamá y este soy yo. ¿Dónde está tu tío Kerim? No lo dibujé porque está en el trabajo. Aquí tienes. Come. ¡Fatmagul! ¡El señor Kadir llama! ¿Aló? ¿Sí? Hola, señora Ebenin. Soy el abogado Kadir Pakalín. Hola, señor Kadir. Dígame. Lo lamento. Estoy muy avergonzado. Seré honesto, no pude viajar hoy a Izmir. No se preocupe. Ya nos enteramos por lo que está pasando. Sé que perdió a su mujer. Lo lamentamos mucho. ¿Qué pasó? Insístele. No nos dimos cuenta de lo que le estaba pasando porque nuestra situación también es difícil. Por favor, señora, no me avergüence más. No se avergüence. Señora Ebenin, por favor, dígale a Fatmagul y a Kerim que le prometo ir a Izmir mañana. Hablaré con el abogado. No es necesario, señor Kadir. El abogado llamó a Kerim y a los otros a dar testimonio a Izmir. La policía se llevó a Kerim. ¿Qué está diciendo? Sí, yo vuelo mañana a las siete. No porque pueda hacer algo, pero... Quiero estar ahí con él. Bueno, iremos juntos. Compraré el pasaje. No es necesario. Ya estamos buscando a otro abogado que nos ayude. Para no molestarlo a usted con nuestros asuntos. No, yo soy su abogado y cumpliré lo que prometí. Ah, pero usted... Por favor, ya sé que no confían en mí, pero no tendremos ningún problema. Eso se lo puedo asegurar. Dice que él quiere defenderte, Fatmagul. También quiere ir a Izmir. Di que sí, di que sí. Siete de la mañana, ¿desde el aeropuerto de Ataturk? No saldremos desde la bahía. Está bien, entonces la veo allí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puede defender a Kerim también? Nos dijo que no podía defender a Kerim y a Fatmagul. Para Kerim, le pediré a un amigo mío, Omer Akari. Él está al tanto de la situación. Manejaremos el caso juntos. Bien, podemos hablar los detalles mañana. Está bien, nos vemos en el aeropuerto. ¿Usted se encuentra bien? Estoy muy bien, nos vemos allá. Hasta luego. ¿Puedes tomar el caso? Ya lo hice. Me dijo que su amigo Omer tomará el caso de Kerim en su lugar. Así que ya está arreglado. Él es muy amable y dedicado. Dice que mantendrá su promesa a Fatmagul. Bien, entonces. Yo confío en ese hombre, yo confío. ¿Me puedes pasar los pantalones? Espera, ¿aún te queda suero? Necesito irme, me daré una ducha y me voy a organizar. Bueno, ya pagué todo. Esperemos a la enfermera y vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!